muy buenas chicos y bienvenidos a team seto y yo les traigo un vídeo una vez más de konami nos roba mil gemas una vez más en nuestra cara pelada así en el nuevo evento chincro que está ya prácticamente a nana el 12 empieza ya puedes ir jugando salita con la nueva list una vez más conami hace de las suyas pero esto no es duel links donde la gente permite que los aplasten que los humillen que abusen de ellos aquí sí como me escucha a su pueblo y si bien por un lado nos chorea nos roba un poco de gemas trata de subsanar lo por otro y ahora voy a justamente de ambas cosas porque conami hace algunas cosas buenas de vez en cuando primero las gemas en este evento en grandes rasgos de momento a día de hoy el total de gemas que vas a poder ganar son 3300 en el primer evento en el evento exige digamos que más o menos llegabas a ganar mil gemas más que eso o sea casi 4300 redondeando son un poquito más o menos pero no tiene mil gemas más pero vamos a desglosar cómo va todo eso aquí hay 2300 en la recompensa directo con medallas hay 2300 gemas en total pero hasta 11.000 es donde realmente vale la pena jugar hoy te puedes bajar el 11.000 y lo otro los tickets estos de recompensa sincronía puede ser que no sean tan interesantes pero sabes que lo curioso dice tique recompensa sincronía no dice tique delegado así que esto probablemente habrá un secret pack nuevo probablemente no dice delegado como en el evento así como adelante existe había un pack secreto chido como algunas cartas exit que la verdad era muy relevante salvo el cocinero quizás acá salga algo similar así que por ese lado quizás valga la pena hoy vamos a ver si o quizás tal vez es tique delegado y nos están floreando no lo sé no seguro luego también nos dan una vasita nueva mira te dan esta vasita de flores para que pongas ahí a tu mascota también a los duelis te dan un nuevo título en caso llegas al máximo 22.000 lo cual es creme que es una locura llegar a este a ese nivel de medallas ya es jugar un montón la vez pasada llegué al máximo pero creo que era 20.000 nada más que le han sumido dos etapas más dejando de lado esas 2300 gemas te va a dar con a mí mil gemas más de las misiones diarias del evento ok están son las mismas de la vez anterior invoca monstruos de manera especial y normal 50 veces cada una 250 250 cada fila destruye los monstruos del adversario 250 y compite en un duelo exhibición 250 sea mil gemas más así comenzó el evento anterior pero luego a mitad del evento nos regalaban 500 gemas gemas más porque se aperturaban dos nuevas misiones más lo cual muy probable sucede aquí y si eso sucede pues ya no sería un robo de mil gemas sino de 500 lo mismo que el evento anterior es lo mínimo que esperamos ahora sí con amor nos da más que más mejor todavía pero eso es lo mínimo lo mínimo que la gran mayoría espera ok acá creo que lo vamos a poder visualizar un poco mejor un rato vamos a poner ahí está la tablita así fue el evento anterior 3800 total en el evento en hierro evento exit 4220 en los totales anteriores de momento esto va en 3300 pero esperemos que ya 3800 con esas misiones diarias que suponemos se van a agregar en caso no se agregue vamos a chancar a conami pero hasta el infinito y más allá y nos va a escuchar chicos esto no es de longs acá si protestamos aquí vamos a las oficinas de conami y hacemos huele de hambre si necesario así que cuando se dé el momento de las 500 gemas más yo les estaré comunicando pero de momento estamos mil abajo esperemos que solamente sea 500 abajo o sea las del login que no nos dan que es el login básicamente era porque hoy por iniciar el evento solamente por loguearte ese día te dan 500 más eso era la gloria cuáles son los puntos fuertes esto es lo malo entre comillas no lo bueno pues que no barco podría muy probablemente los inquietos más lo malo lo dicho lo bueno eso es lo más o menos lo malo es que no bajaron mil lo bueno es que nos van a dar 500 probablemente lo otro bueno son los desprestados que están de lucro es que está de lucro vamos vamos a pasar los desprestados que es una locura lo que han puesto también 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 no sé por qué siempre se me olvida ok es la frecuencia la frecuencia que es muy muy buena vamos a la frecuencia el intervalo que hubo entre el evento exit y el evento nr fue mucho más grande del intervalo de tiempo que hubo entre el evento nr y el nuevo evento sincro qué significa eso que los eventos están llegando con mayor frecuencia eso que significa que tienes más gemas por mes por los eventos obviamente todavía estamos muy lejos de doy links que son eventos consecutivos aunque son repollos aburridos y lo que sea pero cada evento sea lo que sea de bota gemas que es lo que finalmente todos deseamos entonces nos estamos acostumbrando con am nos está acostumbrando a cada vez que los intervalos de tiempo entre eventos sea más corto y por lo menos recibir la misma cantidad no menos sino la misma nosotros esperamos que al final este evento nos bote 38 3800 de momento van 3300 ok y que no alargue los eventos de que el siguiente evento sea por lo menos más o menos lo mismo que hemos esperado por este último que no sea a largo una vez más eso es bueno la frecuencia de eventos es genial todo el mundo esperaba que por lo menos el evento se tarda una semana más bien una semana antes así que ojito y el último gran punto a favor de común y para que vean es los de expresados que puesto eso lo vamos a ver y se van a sorprender chicos y también me sorprendí un poco con los de super prestados lo van a ver con lo cual yo diría que ni siquiera es necesario que te ames un de xingro es que yo lo veo innecesario pudo con el de prestado y probablemente te va a ir muy bien lo van a ver hay tres prestados primero vamos a hablar con vamos a ver los que no digo que estén mal ya este es el deck de le fleur con algunos nobles que está genial o sea esto no me gusta mucho que digamos pero oye viene muy buenas de staples light en stormy ni siquiera yo tengo dos ni siquiera tengo call by the grave porque te lo dan y acá tienes dos varones no una dos varonesas y este de que está está bonito no es el mejor a mi parecer también es otro muy bueno al final vamos a ver mejor para mí este es el de chingrón ya oye triple tú ni ni yo no tengo triple tú ni chicos estando plumero en casa no lo tenías full y llegando no tenías dos light en store dos col mayeste ni siquiera y tengo mayores donde sale la caja entonces este prestado también está bonito y este te pone handraps ya está poniendo dos bailar eso es va a ser a un punto muy relevante este no tiene cantar y para mí es el mejor de espíritu la gente lo quiere jugar a muerte y este que speed roy está muy bien armado doble light en storming plumero con una vez más yo tengo color de grave te viene doble cristal win yo tengo cero pero voy a pular para que me salga doble cristal el kai drake el nuevo este acá el mamado que ha salido que tampoco me salió a mí en la caja cuando lo pule la moto que no sirve fast dragon chambara en fin te viene todo lo necesario diría yo para ganar que es lo único que le falta este de para que sea perfecto vamos a decirlo así handraps acá no viene ninguna en el otro en el mayeste y por lo menos de dos bailar acá te viene 0 bailar 0 maxi esto ser impermanent lo que cero ash ese es un problema pero si tú vas primero con este deck y plantas tu campo yo creo que y sobre todo porque y no primero está muy enfocado el cual te va a defender con el primero si va de segundo estás fregado porque no tienes como detener al oponente pero tú vas primero con esta baraja no deberías tener ningún problema en ganar vamos a ponerle prestado ahí está está súper prestado vamos a ver hoy y se podrá se podrá alterar este de me pregunto yo lo puedo alterar nada demonios no me deja alterar logros quiere ver si por ahí oye lo podríamos alterar y agregarle handraps ya porque sea perfecto lo puedes copiar pero no bueno en fin así que en caso no tengas de cinco puedes jugar este ve primero o cualquiera de los tres en verdad los tres están bonitos pero es el que más me gusta a mí ya está muy bueno así que konami se ha hecho otro gol con los desprestados si te gustó el vídeo comenta suscríbete compartir los likes espérense en el seto baby